¿Quieres ser parte de un programa exclusivo en Latinoamérica? Quality Leadership University y Universidad de Chile ofrecen programas exclusivos de doble titulación, 100% en Panamá. Maestría en Administración de Empresas, programa número uno en Latinoamérica según América Economía, con profesores especializados y con grado de doctorado y una duración de 18 meses. Programas prácticos basados en simuladores y casos de estudio, en su mayoría procedentes de Harvard Business Review, que te ayudarán a desarrollar mejor las habilidades de liderazgo, tomas de decisiones y emprendimiento. Cupos limitados. Contáctanos al 264-0777 o uchile.qlu.ac.pa